Nos vamos hacia Colombia. Ayer fueron las elecciones. Colombia va al balotage. Leticia Martínez, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hacemos un repasito de todo esto porque hay sublecturas para analizar, ¿no? Más allá de los números. Sí, totalmente, Diana. Primero hay que decir que las encuestas en parte cumplieron o en parte se dio lo que las encuestas se venían viendo justamente en los números porque Gustavo Petro, el candidato de Pacto Histórico, el candidato de izquierda, fue quien ganó, ¿no? No le alcanzó y esto era justamente lo que se veía en los números que no le alcanzaba para el 50%, más del 50% que tenía que sacar para consagrarse presidente. Pero sí, también lo que se vio fue la sorpresa justamente con el segundo candidato, quien va a pasar a la segunda vuelta. Si podemos ver los números. ¿Por qué fue sorpresa primero? Fue la sorpresa porque Rodolfo Hernández es el candidato, ahí lo estamos viendo, es el candidato que por un lado se plantea como el outsider, pese a que fue alcalde de Bucaramanga, él se plantea como alguien antipolítica, que va a combatir la corrupción. De hecho, básicamente su discurso tiene que ver con combatir la corrupción. No hay demasiadas propuestas generales más que este enfoque. Sorprendió sobre todo porque, no solo por su figura, que además genera un poco de polémica, lo conocen como el Trump colombiano, lo conocen también como el viejito de TikTok, porque hizo mucha campaña en redes sociales, de hecho parte de la juventud lo ha apoyado justamente por esta cuestión que también se conoce un poco como antisistema. Pero se sorprendió sobre todo porque se esperaba que quien pase una segunda vuelta era Fico Gutiérrez, que es el candidato que apoyaba el uribismo, siempre lo repetimos para entender al menos los últimos 20 años de Colombia, donde ha gobernado el propio Álvaro Uribe y después presidentes de derecha que, más allá de alguno que ha tenido algún conflicto, respondían justamente a lo que se conoce como el uribismo. Así que esa fue la gran novedad. ¿Pero en qué lugar del mapa quedó? Que, digamos, el uribismo queda sin candidato para la elección, la segunda vuelta del 19 de junio. Diana, la otra sorpresa tiene que ver, sí, si vemos la siguiente placa. ¿Tenemos la segunda placa? ¿Por qué pasan? Ahí estamos. O sea, si bien Gustavo Petro saca el 40%, muy superior a Rodolfo Hernández, lo que podemos ver en los números. Sin embargo. Esto, acá ponemos el sin embargo. Sin embargo, si sumamos, o sea, si hacemos una simple suma, hay que decir que Fico Gutiérrez, el candidato de derecha, el candidato uribista, a los pocos minutos que se conocieron los datos, que se conocieron los resultados, salió a apoyar a Rodolfo Hernández. Ahí está. Es decir que si hacemos una simple suma, si más de 8 millones, 8 millones y medio de colombianos votaron por Gustavo Petro, bueno, la suma de Gutiérrez más Hernández son 10 millones. No le darían los números a Petro, ¿no? La tiene complicada. Sabemos que de todas maneras, que un candidato... ¿Qué pasa con este sector? Sergio Fajardo era el candidato de centro que perdió mucho apoyo en las últimas semanas. Pero no movería mucho la perímetro, ¿no? La gente que votó a Fajardo. Sí, pero en un momento de la campaña se esperaba que Fajardo incluso se baje y apoya a Rodolfo Hernández. Es decir que posiblemente al menos una porción de quienes votaron por Sergio Fajardo posiblemente también voten a Rodolfo Hernández en la segunda vuelta. Así que una campaña que la va a tener muy complicada el candidato de izquierda porque, como decía, ¿no? Si sumamos así, esto hay que verlo después. Sabemos que no necesariamente cuando un candidato llama a quienes lo votaron a votar por otro candidato va a ser de esta manera, pero al menos así lo tiene difícil. Qué mirar que en Colombia votan menos del 50%. En este caso lo superaron, superaron ese número, algo que también es una novedad porque salieron muchos más colombianos y colombianas a votar. ¿Qué dice Petro? ¿Qué plantea? Que tienen que conseguir un millón de votos más y de esa manera gana el 19 de junio. ¿Cuál es el porcentaje? ¿Cuál es el porcentaje? No sé si lo tenés en órbita, si no, no importa, pero para tener dimensión de la gente que no votó y que podría votar en este ballotage. O sea, un 40 y pico por ciento. No, no, de 40 y pico que falta. No, no se sabe todavía cuántos pueden llegar a ir a votar, pero parte de la campaña va a estar enfocada en justamente generar que los colombianos y colombianas que no votaron en la primera lo hagan en la segunda vuelta, que también sabemos que eso muchas veces pasa cuando es muy difícil ganar en la primera elección y muchos no van a votar, pero en la segunda vuelta sí lo hacen. Así que eso va a ser uno de los focos. Para cerrar, también Petro la tiene quizás un poco más complicada porque se esperaba que si pasaba Fico Gutiérrez, el discurso era un poco, bueno, no más uribismo en Colombia. Ahora, si bien Hernández va a recibir justamente el apoyo de los seguidores de Uribe o del uribismo, bueno, se empieza a complicar un poco más esa narrativa. Leticia, hablabas de lo polémico, perdón que te interrumpí, Leti, pero el señor Rodolfo Hernández no es el que dijo que él leía al filósofo alemán Adolf Hitler. Sí, dijo que admiraba a Hitler. Bueno, admirar. Después dijo que se había confundido, que él quería decir Einstein. Esto, bueno, por supuesto, Gustavo Petro... Pero no pudo ser un facto fallido, entonces. Sí. ¿Por qué dijo Adolf Hitler? Bueno, es extraño. De hecho, Petro, una de las primeras cosas que dijo anoche cuando conoció los resultados fue, bueno, si en Colombia queremos la paz, difícilmente esa paz llegue con un candidato que dice que admira a Hitler, ¿no? Bueno... Dato no menor lo que estamos diciendo, ¿eh? Lo estamos tratando con prudencia, por supuesto, porque todos conocemos lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial y toda la historia hacia atrás. Entonces, no es un dato menor, por eso te lo preguntaba, ¿no? Sí. Porque estamos hablando del nazismo, estamos hablando de todo lo que significó la Segunda Guerra Mundial. Entonces, no está bueno tener como referencia esto de Rodolfo Hernández, más allá de que se corrija. O sea, bueno, nada, es un dato, pero... No, Diana, hay un candidato de 77 años que ha salido muy poco a las calles. De hecho, anoche cuando ganó, grabó un video desde su casa o, digamos, de un hotel y que ha tenido muy poco contacto, no ha participado de los debates. Es decir, hay que ver cómo se da esta segunda campaña, esta campaña para la Segunda Vuelta. Pero, bueno, un candidato con estas particularidades que contábamos, que lo conocen como el viejito de TikTok y también como el Trump colombiano. No salió a las calles, pero sale en TikTok. Sí, así es. No sé si no es una estrategia, Leticia, de esta era. Sí. Después continuamos con otro tema. Gracias, Leticia.